¿Qué onda Raza? ¿Cómo andan? Bienvenidos a ArmandoSneakers y bienvenidos a un nuevo Versus El Old City 11 es un par que me gusta bastante y cuando me dijeron que había una nueva versión Pues me empecé a preguntar, ¿Qué es mejor? ¿Qué conviene más comprar? ¿Old City 11 o Old City 11 V2? Siéndoles totalmente honestos, no pensaba hacer este video porque dije No manches, el par va a ser exactamente igual, es lo mismo Pero a pesar de eso hay ciertas diferencias que si me hacen decantarme por uno o por otro Pero antes de todo eso tenemos que empezar a conocer sus diferencias iniciando por la suela La cual es exactamente la misma para ambos pares Contando con un patrón de espiga de punta a talón Y estando conformado por líneas de profundidad decente, un buen grosor y rigidez Y están hechas por TOF RB La base de ambos pares es idéntica, teniendo una buena anchura por la parte de la punta y también en el talón Subiendo un poquito más llegaremos a la media suela La cual una vez más es igual en ambos pares Contando con boom a lo largo de toda esta área Y siendo encapsulado por un plástico que no restringe la amortiguación Ya que el boom se presiona con mucha facilidad Y una vez que ya conocemos la suela y también la media suela Es momento de pasar al upper Donde si tendremos muchas diferencias Tanto en el uso de materiales como en el ajuste que nos brindan Ya que los materiales vistos en la primera versión se basan principalmente en textiles perforados Como los que tenemos en los laterales Y también un gran agregado de plástico por el talón Mientras que la nueva versión cambia un poco los materiales Brindan una serie de capas textiles que se sienten más firmes y también más transpirables Uno de los cambios más importantes entre estos dos pares son las agujetas Teniendo una especie de agujetas planas y tejidas con un acomodo normal en la versión regular Pero en la versión 2 notaremos que las agujetas son semi planas y un tanto acolchadas Pero tienen una estructura diagonal y son un poco más cerradas Y una vez que ya conocemos las principales diferencias Aunque pocas de estos dos pares Tenemos que empezar a apuntar aspectos específicos de cada uno Iniciando obviamente por su estética Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 11 V2 La verdad es que me parece una gran mejora en cuanto a la estética de este All City 11 V1 Que no me parece feo Pero sin duda alguna lo que hicieron en este V2 es excelente Todas las capas y texturas que podemos ver en el upper con este tipo de print por así decirlo Que parece como fuego o como unas alas Me encanta, me parece súper súper chido Y hasta el momento los colorways que han sacado para este segundo par Me gustan más que los del primero Si bien el All City 11 me parece bonito Definitivamente no creo que sea rival para su segunda versión en este aspecto Pero como ya sabemos aquí en el canal La estética en los pares de básquet no es lo que más nos importa Sino su performance Entonces que les parece si empezamos a hablar de los puntos realmente importantes Como lo de su tracción Donde yo me voy a tener que quedar Con un empate Y dudo que a alguien les sorprenda este punto Ya que como les dije hace rato Tenemos suelas exactamente iguales en ambos pares Y afortunadamente su tracción es igual de buena Brindando parones prácticamente en seco la mayoría del tiempo Y siendo parones constantes que pueden ser utilizados en cualquier superficie Eso sí, tenemos que tener un poco de cuidado con la acumulación de polvo Ya que cuando la cancha está muy sucia O hay exceso de polvo en la suela Pues sí podemos llegar a resbalarnos un poquito Pero tampoco mucho para preocuparnos Solamente pegamos unas pequeñas limpiadas Y ya tenemos una excelente tracción otra vez Estoy muy feliz de que estos dos pares conserven esta tan buena tracción Porque definitivamente los hace excelentes opciones para su uso en interior Y también en exterior Así que no importa cual de estos dos elijas La tracción va a ser igual de buena Pero dejando de lado la tracción Tenemos que empezar a hablar de la amortiguación Donde yo me voy a tener que quedar Con otro empate ¿Por qué otro empate? Porque es lo mismo Como les dije hace ratito Tenemos exactamente el mismo sistema de amortiguación El cual es boom en toda la media suela Y funciona de una gran manera Brindándonos una buena protección El impacto tanto por la parte del talón Como también por la parte de la punta Y siendo un par bastante reactivo El cual nos va a ayudar a hacer explosivos En cualquier tipo de movimiento que queramos hacer Y responde de gran manera para el primer paso La amortiguación de estos dos pares Me parece bastante completa Ya que puede ser utilizado por cualquier tipo de jugador No importando si eres ligero o pesado Porque como ya lo he repetido muchas veces Yo soy un jugador pesado Y afortunadamente no tuve ningún problema Con ninguno de estos dos pares Así que si estás buscando un sistema de amortiguación Bastante balanceado Creo que los All City 11 te lo pueden dar Y ahora pasando a la seguridad del par Aquí me voy a tener que quedar Con el All City 11 V2 Este considero que es la única diferencia del Versus Ya que los materiales que tenemos en el upper Hacen una gran diferencia Y únicamente eso Ya que pues la base de ambos pares Tiene una anchura idéntica Lo cual lo hacen muy estables Y también tenemos un ajuste al tobillo Prácticamente igual Porque tenemos el mismo collar El mismo acolchonamiento Entonces todo esto es lo mismo Pero lo que cambia es la contención Y también el ajuste que nos da el upper Porque en la versión 2 Al tener materiales mucho más firmes Y que se sienten de mejor calidad O sea mucho más resistentes Esto nos ayuda a tener un mejor ajuste Y también contención Y mi parte favorita de este V2 Son las agujetas Ya que como podemos ver acá Tenemos agujetas completamente planas Y pues sin mucho chiste Pero en este caso Tenemos agujetas semi acolchadas Y lo más interesante Es que tenemos un acomodo diagonal Y son mucho más cerradas Principalmente por la parte del empeine Para así brindar mucha más seguridad En esta área Y sentirte todavía más abrazado Y es por esa sencilla razón Que este punto se lo vamos a dar A el V2 Y ya para ir cerrando con este top Tenemos que hablar de la calidad De sus materiales Y también su durabilidad Donde yo me voy a tener que quedar Con el All City 11 V2 Justo como lo acabo de mencionar Tenemos materiales mejores en el upper Ya que son más resistentes Y también se sienten mejor al tacto Con esto no estoy diciendo Que los materiales del upper Del All City 11 V1 sean malos No, de hecho me gustan Me parecen interesantes Pero si hablamos de calidad Definitivamente me voy a tener que quedar Con estos de acá Y en cuanto a la durabilidad La durabilidad de ambos pares Es exactamente la misma Debido al compuesto que utilizan Pues es el mismo Y como pueden ver acá No tenemos prácticamente Nada de desgaste En ninguno de los dos pares A pesar de ya tener Unas cuantas horitas de uso Y pues ya con eso Llegamos al final De este versus Para nada esperado Yo creo Porque ambos pares Son muy similares Pero aún así Yo me tengo que quedar Con un ganador Y ese es el All City 11 V2 Como les digo Las diferencias Entre estos dos pares Son prácticamente nulas Pero las pocas Que tenemos Si se notan Y es por ello Que considero Que esta versión 2 Definitivamente Mejora Lo que tenemos En este V1 Agregando todo lo nuevo Que tenemos Y subiendo un poquito El escalón Afortunadamente Estos dos pares Cuestan exactamente Lo mismo 2.700 pesos En la página De www.webweight.com Entonces No importa el par Que quieras agarrar Van a tener Un excelente performance Pero si quieres Alguno de estos dos pares Y quieres agarrar Al mejor Por muy poquito Pues yo te recomiendo Que te vayas Por el All City 11 V2 Y pues bueno Con eso hemos terminado Con el video Ya sabes que si te gustó Puedes dejar tu like Suscríbete Para hacer más en el canal Activa la campanita Para que no te pierdas Nada del contenido Que voy a estar teniendo Entonces Nos vemos en el próximo video La neta Dudé wey Dudé si hacer este video Porque se parecen un montón Pero dije Por qué no Más videos Y que la gente disfrute Pero pues nada Muy parecidos Y muy buenos ambos